bien para este sexto bloque damos paso ahora sí a parte de lo sucedido también del dentro del pasado no pues méxico 2017 al cual pues bueno ya les comentaba hace unos minutos tuvimos la fortuna de poder estar presentes precisamente para poder cubrir un poquito más y darles a conocer parte de lo sucedido pues para todos aquellos que no pudieron asistir en esta ocasión o en alguna pues bueno alguno de los escenarios de los dos escenarios de los tres perdón escenarios que estuvieron dentro de este not fest esta tercera edición del not fest méxico 2017 y bueno pues ahora les vamos a dejar un poco de children of bottom esta banda finlandesa que estuvo presente en nuestro país y que bueno a principios más o menos de este año estuvieran iniciando pues ahí la celebración de sus 20 años de trayectoria así es que bueno para todos aquellos quienes no estuvieron presentes o no pudieron verlos aquí les dejamos un poco de su presentación dentro de la tercera edición del not fest méxico y 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Suscríbete al canal! 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 Para este bloque también les presentamos algo de los señores de Corona, una de las bandas que bueno pues ya de antaño dentro de lo que son los Estados Unidos y que bueno prácticamente se han presentado pues en todos los continentes para pues dar a conocer ahí todo lo que es su música, su estilo. Y lo que bueno pues mucha gente estuvo también esperando dentro de esta tercera edición del NotFest México 2017. Así como bueno bueno de manera personal de igual forma fueron uno de los más esperados que estábamos por ahí pues cubriendo para pues bueno darles a conocer también a través de este canal de Metrópoli Televisión a toda la zona centro oyente de Puebla y Sur de Tlaxcala para que bueno pues conozcan o este chequen un poco de lo que fue su presentación. Que sin duda alguna pues estuvo bastante coreada, bastante movida pasando por ahí por todos sus éxitos a lo largo de toda su carrera musical dentro del escenario principal. Así es que bueno pues nosotros se los dejamos a Korn dentro de lo que fue su participación de este NotFest México 2017. Korn dentro de lo que fue su participación de este NotFest México 2017. Korn dentro de lo que fue su participación de este NotFest México 2017. Korn dentro de lo que fue su participación de este NotFest México 2017. Korn dentro de lo que fue su participación de este NotFest México 2017. Korn dentro de lo que fue su participación de este NotFest México 2017. Korn dentro de lo que fue su participación de este NotFest México 2017. ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!